¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Nos encontramos en Chevrolet Cuauhtla, donde nos vamos a ver todas las características de esta Chevrolet Captiva. Chevrolet de México ofrece este modelo en cuatro versiones. La que te vamos a mostrar en este video es la LT D7 pasajeros, con un precio actual financiado de $505,600 o de contado en $510,600. Recuerda que dependiendo de cuando veas este video, los precios van a cambiar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.